Bienvenidos a otro episodio de Evolve Y vamos a jugar con Assault Assault como veis es el tipo, el típico tipo duro Que lleva el arma más grandota Es el daño principal para que seáis una idea Es el que más pupa va a hacer con sus armas Y el que más vas a aguantar Pero claro, no hace cosas chulas No tira ataques de bombardero No pones escudo a nadie Solamente tienes que centrar en hacer daño Y seguir al bicho Y también lleva un arma pesada Al igual que hicimos con el support Si acordáis de este señor, el señor support El que ponía escudos y todo eso De otras partidas, obviamente los que estáis en Twitch Si acordáis porque ha pasado hace muy poco Y este es el Trapper No sé si llegué a decirlo en la anterior partida Porque me lié bastante con la emoción de la batalla Pero mi misión va a ser Intentar jugar todas las partidas Todas las partidas de monstruo Que pueda para intentar desbloquear el segundo monstruo Ya sé que se llega a ver en el canal Pero no sé si lo voy a conseguir en tan pocos días Sé de decirlo Pero voy a intentarlo, ¿de acuerdo? Voy a intentar Oh, que pena Hay uno Que no está Bueno, aún así los bots en este juego son bastante buenos Sé de decirlo Aparece que ya he encontrado Como veis enseguida En cuanto se sale Uno intenta meter a otro rápidamente Lo que pasa es que habrá que esperarlo un poquito A que entre y elije sus cosas Pero la verdad que está muy bien Ahora una vez lo han arreglado Después de tirarse Bastante tiempo Pues ha conseguido ir la alfa Y si es uno solo va bastante bien Pero si es en equipo Todavía cuesta bastante encontrar Yo he conseguido Jugar un par de partidas con Dunberg Que no voy a subir Porque Aunque lo hemos hecho bien Y hemos ganado Era nuestra primera partida Así que quería Enseñarle Y decirle Oye, esto va así Esto va de la otra manera Y no creo que hubiese sido Un comentario divertido A partir de ahora Si subiré partidas con Dunberg Y con Genaro Gattuso Que si lo habéis visto En algunas partidas mías De Smite Los subiré con ellos dos En mi equipo Al ser posible esta noche Y Y nada más Espero que sean más graciosas Que sean comentarios chulos Y que podáis ver buenas partidas De nosotros jugando En lo que dure Esta beta Lo que pasa es que todavía Nos cuesta coincidir un poco Pero bueno Con Dunberg seguro que recibiréis Más de una Y Los tres juntos Ya será un poco más difícil Pero alguna que era Seguro Y Nada más Vamos a ver que partida Nos sale de Assault Assault Ahora deberían de ponernos Un vídeo muy chulón Explicando también Las cosas que yo acabo de decir Pero bueno A vosotros os gusta Escucharlo de mi voz Aterciopelada ¿A que sí? Sobre todo Lo que va a explicar Es que tiene el arma de rayos Que lo que es Es que hace un mogollón De daño Desde Cuando estás en corto rango Luego tiene Una especie de metralleta Que es para hacer Todo lo contrario Mucho Muchas balas En un rango muy largo Y Obviamente también hace mucho daño Si das con todas esas balas Pero tienes que dar O sea Son muchas balas Pero llegan muy lejos La pistola láser De rayos No pega Si estás lejos Y Esta parte siempre va fatal Ya lo digo Para que se veáis los vídeos Esta parte A todos los que conozco Les va muy mal La parte del controlo Que va como a trompicones Y aparte No se ve muy bien Tiene que ser alguna cosa De retirización De la alfa Lo que sea Muy bien Aquí estamos El señor Gran Dote ¿Qué pasa Hay que hacer? Ya ya vamos Esta parte mola mucho Cuando saltas Al vacío Dentro de La selva enorme ¡Woohoo! ¡YOLO! Este trabajo Molaría mogollón Si no fuera Porque te pueden comer Un monstruo gigante O achicharrarte O lo que fuera El monstruo empieza Asustando pájaros Lo cual nos pone Bastante fácil Para saber Dónde come y todo eso al final no nos han puesto el vídeo este tío aparte de las dos armas potentes tiene que puede poner minas que hacen un daño decente, no muy grande pero si decente y el escudo personal que lo que hace es ponerse un escudo que le reduce el daño, ahí está veis como veis el arma de lejos no pega, lo acabo de demostrar yo rápidamente vamos a poner puntos ahí para seleccionarlo y que la gente sepa donde ir y que sepa que lo he encontrado por donde vas monstruito como veis esta es la técnica para pillar al monstruo por así decirlo, hay que atosigarlo hay que no dejarlo vivir aparte yo soy el tanque y puedo seguirlo todo lo que quiera, porque me voy a decir que tengo un escudo para mi y soy yo quien se supone que tiene que llevarse las hostias ese, el Dani141 ha visto salir de la esquina y se ha pegado un susto que no veas en cuanto pueda estero suficientemente cerca tengo que cambiar a la pistola de rayos pero claro, tengo que estar cerca porque la pistola de rayos hace una arma pesada hace que te muevas más lento le estamos dando mucha caña hace que te muevas más lento y lo que pasa es que hace un montón de daño por eso he dicho en cuanto estero suficientemente cerca para poder pegarle lo que pasa es que 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 lo deja muy muy lento y atado como al suelo este señor está muerto WTF el agua vamos a pulsar el 4 esto es una mierda no puedes andar por el agua como veis ya desde aquí no puedo pegarle y aparte me estoy comiendo más lento donde está un buen escudo o sea un buen área de pelea cuando cuando se necesita esto es muy injusto yo no voy a poder subir esto así sí lo voy a poder subir oh, ¿qué ha pasado? lagazo lagazo inminente ha vuelto abajo ¿dónde está la arena? ahí está otra bichito no tienes a dónde ir un bicho nivel 1 si lo pillas a nivel 1 de esta manera suele morir mirad el daño mirad el daño arriba en la vida una auténtica burrada me ha quedado sin munición y ahora encima tengo el escudo y puedo tanquear más daño ya podemos cambiar a las a la pistola esta buena meterle todo el cargador y volver a cambiar el medic que es el que no lo está haciendo muy bien ya que estamos todos bastante bajos de vida y deberíamos debería estar curando ahora mismo oh, no he caído puede ser que gane el bicho por habernos pillado demasiado pronto y y no estar listos de momento estamos paquets pero uno de nosotros ha conseguido huir el bicho también está bastante jodido ya has conseguido revivir o sea, si conseguimos revivir a nuestro bicho compañero vale, bien todo revivido le pasa no revivirme el médico oh, bicho están muy muertos hemos revivido todo y tú aquí sin nada oh, están muy muertos oh, oh, oh el médico al final ha conseguido revivir a varios de nosotros como es el médico la función suya es seguir escondiéndose usando la pistolita esa y tal y pues yo que seguir curando desde lejos que el bicho lo vea lo menos posible porque si eres el médico el bicho va a matarte o sea, va por ti no tienes encapatoria y la verdad que cuando eres el monstruo y lo pillas tan al principio siendo cazador da mucha satisfacción o sea, decir Dios, como lo hemos pillado lo hemos reventado y como veis no uso las miras para nada nunca ninguna de las partidas no sé por qué pues se da mucho gusto el pillado al monstruo tan pronto y decir aun así fijarse se ha quedado a uno de ganar podría habernos matado incluso pero lo hemos pillado en muy buena zona y lo hemos reventado lo hemos reventado esta vez si soy este señor muy bien para los que estéis en streaming que sepáis que voy a intentar jugar ahora una con Gattuso así que a lo mejor tarda en llegar un poco de nuevo la conexión e igualmente espero que lo estoy disfrutando en el streaming y para los que estéis en Youtube espero que hayáis disfrutado del episodio que os haya gustado y ya veis lo intenso que es este juego mola mogollón vamos a ver esta parte porque ya que ha sido corta vale ha ido ahí ha comido yo lo he visto lo he ido persiguiendo yo soy el punto rojo ahí se ha parado a comer otra vez pero como veis yo no he dejado su culo como asalto tienes que ya que eres más duro de lo normal pues no puedes dejarle escapar tienes que ir detrás de su culo ir reventándolo poco a poco tanto como asalto como su culo ya lo hemos pillado y ha muerto muy bien espero que hayáis disfrutado de esta partida intentaré subir ahora una partida con Gattuso y así que puede que para los que estéis viendo esto en directo tarde un poco más en llegar pero enseguida volvemos y a los de Youtube pues hasta la próxima la ciudad de la muerte